5 cosas que debes saber antes de comprar una casa. En este video que estoy haciendo, que es un curso para prepararte a comprar una casa, quiero decirte que estas 5 cosas son bien importantes que tú deberías hacer antes de comprar una casa. Empecemos de una vez el número 1. Debes prepararte para tener un crédito bueno antes de comprar una casa. Eso es lo primordial. Porque si tu crédito está bajo, hay manera como conseguirte un préstamo. Yo te puedo conseguir un préstamo con un crédito de 580 puntos y en algunos casos inclusive menos. Pero la cosa es que cuando el banco está viendo que usted tiene un crédito bajo de 580 puntos, eso les da la libertad de cobrarte con una tasa de interés mucho más alto y eso no te conviene a ti. Obviamente porque si no, los pagos mensuales de la casa van a ser mucho más altos y quizás eso no sería una buena cosa para ti para empezar, especialmente si esta es tu primera casa. Por eso mismo, yo siempre voy a aconsejar a cualquier comprador que si tu crédito está debajo de 580 puntos por algo, tenemos que trabajar para subir tu crédito por lo menos unos 650, 670 puntos para que te den una tasa de interés normal y regular para que tus pagos mensuales sean normales y regular. Tú sabes que esas personas que están vendiendo autos, ellos te dicen, no importa tu crédito, no importa, vení, yo te voy a dar un auto. Tú entras caminando y salgas manejando y básicamente eso es lo que hacen. Cuando tú vas allá, no tienes crédito o tienes mal crédito, tienes bancarrota, no les importa a ellos nada, pero al final, cuando tú firmas los papeles, vas a salirte con un pequeño agotito y tus pagos mensuales van a ser $1,200 al mes porque los intereses están en 20, 25% y no quiero que eso te ocurra cuando estás comprando una casa porque eso es exactamente lo que ocurre con los bancos, no de esa manera exagerada, pero sí los bancos te van a cobrar mucho más en la tasa de interés y tus pagos mensuales van a ser muy altos. Número dos, debes conocer y elegir a un profesional que te ayude, un agente de bienes raíces. Un agente de bienes raíces no te cuesta nada de dinero, pero sí te cuesta mucho si esa persona no te puede básicamente respaldar y ayudarte y asegurarte que tus derechos están siendo bien, viendo este primer paso que tú vas a hacer con los contratos, comprando la casa y todo eso. Esta persona que tú quieres trabajar con un agente de bienes raíces son personas que son importantes para ti porque esa persona está protegiendo tus mejores intereses contra el vendedor. Acuérdate que el vendedor también tiene otra persona que le está protegiendo a ellos y generalmente tú tienes que tener un buen agente que te represente y no debería costarte dinero. Obviamente, si una persona te está pidiendo dinero especialmente en adelantado para poder trabajar para contigo y mostrarte casas, no lo hagas eso, llámame para si estás en Maryland, Diciembre, Virginia, yo te voy a ayudar con eso. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herbozo, su asesor personal de bienes raíces. Número 3. Averigue si usted puede tener alguna clase de ayuda del gobierno. Obviamente, eso es lo primero que un buen agente va a hacer para ti para poder ahorrarte dinero. Hay muchos programas, miles y miles de programas en toda parte de los Estados Unidos porque no solamente es del gobierno que viene eso, pero también viene también de los estados, de los condados, de las ciudades. Inclusive hay compañías que trabajan en esas ciudades donde también tienen sus propios programas que pueden ayudar a ti para comprar una casa porque necesitan trabajadores, necesitan personas que viven alrededor de esas fábricas. Por esa misma razón, es una buena idea de averiguar cuáles son los beneficios que puede obtener una vez que usted, por ejemplo, nos haga una entrevista para ir a comprar una casa. Yo le voy a preguntar exactamente dónde usted quisiera vivir. Idealmente, dónde quiere usted vivir porque, en algunos casos, la ciudad misma quizás le va a dar alguna clase de ayuda para que no tenga que poner tanto dinero de enganche y quizás pueda hacer algún ahorro que le puede servir a usted. Número 4. Conozca cuánto tiene que pagar de enganche antes de estar firmando los papeles porque, obviamente, eso es la transparencia que es lo más importante para usted. En algunos casos, yo veo que hay muchas personas que utilizan, toman ventaja de la comunidad latina porque no le dicen exactamente cuánto le van a cobrar. Por ley, cuando usted está comprando una casa o se está prestando dinero para comprar una casa, por ley, esa persona tiene que darle a usted toda esa información estimada para que usted tenga conocimiento exactamente cuánto tiene que pagar cuando está comprando una casa. Y si usted no tiene esa información, pídalo. Si usted está haciendo ahorita en estos momentos, pídalo a su prestamista o a su agente. ¿Cuánto tengo que pagar de enganche? ¿Cuánto va a ser para los impuestos? ¿Cuánto va a ser para el seguro? ¿Cuánto va a ser para los gastos de cierre? Todas esas cosas son bien importantes antes de que usted firme los papeles porque usted se va a poner en aprieto si no. Y, finalmente, número 5. Debe conocer cuáles son los otros gastos mensuales porque comprando una casa no es solamente su pago mensual de hipoteca. Obviamente, va a haber otros gastos. Inclusive, va a ser los gastos de las utilidades. Pero también hay gastos, si usted está comprando un townhouse, puede ser un HOE fees que se llaman o uno condo fees que se llaman cuando está viviendo en un condo. Tiene que pagar al edificio dinero para que pueda mantener ese edificio, cortarle pasto y asegurarse que todo está bien. También, por esa misma razón, tiene que usted estar enterado cuánto le va a costar en total con el pago mensual. No es solamente el pago mensual de la hipoteca para el banco. Tiene que añadir también los impuestos que tiene que pagar no solamente al Estado y al condado. Y esos impuestos tienen que ser pagados de una manera mensual y, obviamente, eso va a añadir a su pago mensual. Por eso es bien importante trabajar con una persona que le pueda dar toda esta información antes de estar yendo a conseguir una casa para que usted tenga full transparencia, una transparencia entera de qué es lo que va a ocurrir cuando compre su casa. Yo me llamo Fernando Herboso, amigos. Que, por favor, aquí estamos trabajando en Maryland, DC, en Virginia. Si usted necesita ayuda para comprar una casa, para compradores de primera vez, estamos aquí los primeros que te van a poner, empujar, ayudarte con tu crédito, ayudarte con los beneficios que hay para asegurarse que usted pueda tener ese sueño americano de tener su propia casa. Los vemos. Llámenos al 301-246-0001. Muchas gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, Llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web, www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!